No soy capaz de doblar No sé mami pero como tú no he visto otra tan buena Sin ti me siento vacío porque tú eres la que me llena mami El amor que yo siento por ti me corre por la pena Porque tú eres dulce y tierna y mi amor parece una sirena Mami dime si tú quieres lo mismo que yo porque en verdad quiero todo contigo Yo estoy claro mami que no puedes estar sin mí pero yo tampoco sirve contigo Así mismo baby como quiero estar a tu lado yo sé que tú quieres estar conmigo Así mismo baby como quiero estar a tu lado yo sé que tú quieres estar conmigo No soy capaz de doblar No sé mami pero como tú no he visto otra tan buena Sin ti me siento vacío porque tú eres la que me llena mami El amor que yo siento por ti me corre por la pena Porque tú eres dulce y tierna y mi amor parece una sirena Mami dime si tú quieres lo mismo que yo porque en verdad quiero todo contigo Yo estoy claro mami que no puedes estar sin mí pero yo tampoco sirve contigo Así mismo baby como quiero estar a tu lado yo sé que tú quieres estar conmigo Así mismo baby como quiero estar a tu lado yo sé que tú quieres estar contigo Así mismo baby como quiero estar a tu lado yo sé que tú quieres estar contigo ¡No! ¡Gracias!